Steve Sainz lo recuerda como si fuera ayer. Dice que en esta casa, ubicada en la población llamada Shell en la Amazonía Ecuatoriana, vivió los momentos más felices de su infancia. Yo andaba con mi papi así, solo que cada mañana él sacaba la avioneta del hangar y lo llenaba de indígenas de la selva, misioneros, cualquier agente y también legumbres y cosas que no podrían encontrar adentro. Su padre, Nate Sainz, un expiloto de guerra norteamericano, con su avioneta se había convertido en el nexo entre la civilización y las tribus indígenas más salvajes de la Amazonía, a quienes llevaba alimentos, medicinas y el mensaje de Dios. Bueno, mi papá, él era el primer piloto de alas de socorro aquí en el Ecuador, llegó en 1948, pero después, como había más y más pedidos de vuelos, llegó otro piloto justo antes del incidente en el cual murió mi papá. Se refiere al día en que su padre fue atacado y muerto por la tribu de los Guaoranis, ese entonces llamado Zaukas. Estas fotografías muestran los cuerpos destrozados encontrados en el río Curaray. Su padre había buscado la forma de contactarse con ellos porque se trataba de la tribu más salvaje e indomable del Amazonas. Él había viajado en su avioneta junto a otros cuatro amigos, también misioneros. Pero había un lugar por aquí, al este, al noreste, donde nunca llegaba. Porque había, vivía ahí un tribu, un pueblo indígena que todo el mundo se llamaba Aokas, que mataban a todo extranjero que entraba. Luego de varios intentos para contactarse, les hacían regalos con este canasto que Steve aún conserva. Desde la avioneta, volando en círculo, pudieron dar y recibir regalos. Por medio de una soga bajaban medicinas, ropas y regalos. Un descubrimiento del padre de Steve para acercarse a la tribu sin tener un contacto lo suficientemente cercano para que los maten. Los waurani recibieron los regalos y devolvieron regalos también a mi papá y sus cuatro compañeros. Parecía que había fluido la amistad entre los cinco misioneros norteamericanos y los indomables wauranis. Así que decidieron aterrizar en esta playa formada en el río Curaray. Aterrizaron en una playa y de ahí los waurani vinieron, un hombre y dos mujeres, y tenían un encuentro amistoso en un día. Tenemos video de todo eso. En estas imágenes se observa el primer gran contacto con una familia waurani, aparentemente una fructífera relación, pero terminó en tragedia. Todo por una confusión entre la familia que hizo el primer contacto con los misioneros y los guerreros waurani. Y por situaciones entre esa familia, entre ellos, decidieron, uno quiso matar a otro guerrero y ese también le estaba amenazando. Y el más viejo dijo, mejor vamos a matarles a los extranjeros. Si queremos matar, vamos a matarles a ellos. Entonces fueron y le lanzaron, sí. Estas tomas son parte de la película Punta de Lanza, de la que hablaremos en otras emisiones, donde en una superproducción se recrea el preciso instante en que el papá de Steve fue acabado con lanzas y furia junto a otros cuatro misioneros norteamericanos. Un incidente que fue conocido a nivel mundial. Esta precisamente es una publicación de la revista Life de la época donde se narró la matanza. Steve en ese entonces, un pequeño niño de seis años, recibió la noticia en esa misma casa, parte de su historia y que hoy recuerda con nostalgia. Mi mamá me llamó a la casa, me llevó a su dormitorio y dijo, sabe que Esteban, tengo que decirte que tu amado papi no va a poder regresar nunca. Luego de un espectacular operativo de rescate entre ejército ecuatoriano y norteamericano, fueron hallados los cuerpos sin vida de Nate Sainz y los otros cuatro misioneros atravesados por los Guaoranis. Una tragedia que tuvo resonancia a nivel mundial y que particularmente afectó al pequeño Steve, quien había perdido lo que más quería. No supe que mi papá iba a morir. Tenía un poco de miedo, pero como mi papá tenía tanto ánimo para hacer esto y mi mamá también, entonces yo me animé también. Este trágico final fue en realidad el comienzo de otra historia llena de esperanza y amor. En esta fotografía se observa al pequeño Steve, ya de unos 11 años, en el mismo lugar donde mataron a su padre, pero junto a su tía, jugueteando con los Guaoranis. ¿Cómo se hizo el acercamiento? Todo gracias a esta mujer Guaorani que en unos años antes de la muerte del padre de Steve había huido de la violencia Guaorani y se había refugiado en la casa de Rachel Sainz, tía de Steve. La mujer Guaorani llamada Dayuma, inspirada por Rachel, había conseguido dos años después de la matanza, hacer un contacto amistoso y definitivo con la tribu. Regresaron, pero llevando a mi tía y a una de las viudas y los Guaorani, tenía mucho interés en saber cómo es posible que pueden vivir sin matar uno a otro a cada rato, porque la violencia adentro era increíble. En una de las tribus Guaoranis conocimos a Dayuma, ahora una ancianita, que dice haber encontrado el camino de Dios. Dice que ya conociendo ese camino de Dios, ella dijo, yo ahí sí bien entendí y ese camino yo decidí seguir. Fue entonces que junto a su tía Dayuma, el joven Steve inició una nueva relación, precisamente con los asesinos de su padre, quienes temían represalias cuando Steve creciera. Bueno, yo tenía que perdonarles a ellos, pero ellos también tenían que aceptar que si me dejaran vivir, entonces yo tal vez les iba a matar, entonces en un cierto sentido ellos también me perdonaron. Pasaron los años y Steve se convirtió en lo que su padre había soñado, un nexo entre la tribu Guaorani y la civilización. Las matanzas y el salvajismo habían quedado en el olvido. Ya conocíamos la fascinante historia de Steve, su padre y los Guaoranis. Fue así que llegamos hasta las poblaciones Guaoranis con mucha curiosidad de conocer a los guerreros que mataron al padre de Steve y la fascinante relación que hoy mantienen. Él es Yui, uno de los viejos de la tribu. Él dice que antes vivíamos lanzando uno a otro, matando, pero ahí vimos que Dios mandó a su hijo, siendo lanzado, él no lanzó otra vez. Aún en medio de la ignorancia, la pobreza y la falta de infraestructura estatal, reconocen que la relación con Steve les ha ayudado mucho para cambiar su forma de ver el mundo. Incluso los jóvenes utilizan la historia de Nate Sainz como un mensaje divino que trajo un hombre desde el cielo para traerles paz y armonía. En primer lugar, ellos amaron porque yo sabía que el mensaje de Dios no era vano, para poder rescatar al pueblo, la vida, el alma de los Guaoranis. En otra comunidad, luego de un intenso viaje en avioneta, conocimos a Minkai, el líder de la tribu desde hace décadas, quien ahora abraza a los nietos de Steve como propios, dándonos un ejemplo de perdón y cariño. Esta historia ha hecho que Steve saque de su tribu a Minkai y lo lleve a Estados Unidos para que juntos puedan contar al mundo su experiencia, una experiencia de vida. En estas imágenes se observa a Minkai conociendo lo que es la cultura americana, disfrutando de hamburguesas, paseando por las grandes avenidas. Sin duda, un cambio intercultural. Un documental y la historia contada por Steve Sainz inspiró a este director de cine para que lleve hasta la pantalla grande la relación entre Nate y Steve Sainz con los Guaoranis, una superproducción al mejor estilo de Hollywood. No había la infraestructura para hacerlo aquí en el oriente, entonces decidieron hacerlo en Panamá, pero había un grupo indígena en Verá, parecidos a los Guaoranis, pero que no sabían lanzar con lanzas ni cazar con bloqueras. Fue así que llevó a Minkai, Yui y otros líderes Guaoranis a que enseñen parte de su cultura a esta tribu panameña que recrearía la tribu Guaorani de los años 50. Necesitaban alguien para pilotear la avioneta que reconstruimos igualito a la de mi papá y entonces yo hice, yo fui el stunt pilot, el piloto del cine. Y comenzó a firmarse todo, una a una, las incidencias narradas por Steve, sus recuerdos, la avioneta de su padre fue hecha una réplica, la tribu Guaorani y sus constantes enfrentamientos y muertes, los intentos por comunicarse, el viejo canasto que aún conserva. Hay mucha historia que todo vino, esta casa aquí que ven atrás, lo reconstruyeron ahí en Panamá, el hangar que está aquí al lado también reconstruyeron y la avioneta, entonces yo justo como yo era niño aquí, solo que ya yo era el viejo ahí. También se recreó la parte primordial de la narración, la muerte de los cinco misioneros norteamericanos. Este actor americano personificó a Minkai, el líder de la tribu y principal agresor. Esta película ha sido llamada Punta de Lanza y se estrenará el próximo 20 de enero en todos los cines norteamericanos por la 20th Century Fox, una verdadera historia de amor, ejemplo para todos, que nos deja un gran mensaje, el entendimiento entre los pueblos. Esto es lo que pensaba hacer mi papá, pero ahora me ha tocado a mí hacerlo, pero con los mismos, los mismos que mataron a mi papá, me han bautizado a mí y mis hijos los llaman meme, abuelos. Somos una familia, es posible. Somos una familia, es posible. Somos una familia, es posible.